Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar. Quédeme lo mismo que es la querida Dios, y mírame con fuego y las humildades de ansiedad. Tomaré que a todo estoy dispuesto a portar, y siénteme como te siento yo. Búscame con el deseo ardiente de pecar, y bésame, bésame, que sangre en nuestros labios al besar. Cúrate, y aunque el mundo me jude, y aunque todo me acusé, tú me perdonarás. Bésame con el deseo ardiente de pecar, y bésame, bésame. Cúrate, y aunque el mundo me jude, y aunque todo me acusé, tú me perdonarás. Cúrate, y aunque todo me acusé, tú me perdonarás. Cúrate, y aunque todo me acusé, tú me perdonarás. Cúrate, y aunque todo me acusé, tú me perdonarás.